Siempre hemos mantenido una buena relación y tenía yo ganas de que esa buena relación personal se tradujera en colaboración institucional. Y ha sido una bendición del cielo que llegara la ocasión de conmemorar este centenario para que esa colaboración se plasme de manera material y se plasme también de manera moral, porque, además de los recursos económicos, la federación cuenta de una manera absolutamente incondicional con el respaldo moral, con el respaldo institucional, con ese incangible que a veces es más importante que lo propiamente material, cuenta, insisto, con el respaldo absoluto del Gobierno de Aragón, a tu gestión, a tu trayectoria y a tu persona. Tenemos por delante un año en el que tendremos la ocasión de emocionarnos, de recrearnos, de regocijarnos, de celebrar, pero el año nos da también la oportunidad de recuperar algo que, desde el comienzo de la legislatura, empezó a ocuparnos en nuestras conversaciones al alcalde de Zaragoza y a mí mismo, que es la necesidad de que Zaragoza cuente con un estadio, con un campo de fútbol a la altura de Aragón y a la altura de lo que es el fútbol en sí mismo.